De bombacha y alpargata Es un baile entre verano en los pisos polvorientos Como rengo en tiroteo van quedando sin aliento Como rengo en tiroteo van quedando sin aliento Es cachete con cachete sobre la tierra amarilla Al compás del acordeón como el mar y sus orillas Al compás del acordeón como el mar y sus orillas Entre los gritos y los saltos puede oírse fuerte y claro Que han parado el acordeón y que gritan aroar En el cielo las estrellas, en los paisanos la fe Y en el alma de mis versos el corazón del chamamé Con el piso polvoriento, orgullo del argentino Y con solo tres compases está presente el correntino Y con solo tres compases está presente el correntino Suena en zonas campera al compás del diapasón Con la linda verdulera el teclado el acordeón Con la linda verdulera el teclado el acordeón Después de haber transpirado busca pareja ligero Pa' no quedarse sin China el gaucho chama mesero Después de haber transpirado busca pareja ligero Pa' no quedarse sin China el gaucho chama mesero Silencio Cal Achselo Y con solo tres compases Matisa Sebas con solo tres compases esta competencia Gracias por ver el video